Mierda toda esta gente Tiempo atrás Sino queriendo sonreír y abrazar Un plan juntos y encontrar Un país con aroma de ceibal Un lugar con razón para volar Una flor porque la queremos ver Juntos por tercera vez La gente es la fuerza de la gente que va de frente Hay un pueblo que está andando en este presente Con un nuevo amanecer Juntos por tercera vez La gente es la fuerza de la gente que va de frente Hay un pueblo que está andando en este presente Con un nuevo amanecer Juntos por tercera vez Con un nuevo amanecer Juntos por tercera vez La gente es la gente Juntos por tercera vez